Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar realizando un vídeo de productos terminados. Voy a comenzar por este labial que seguro que todas conocéis. Es el labial de Maybelline. Es el labial de Maybelline Super Stay Matteed Ink en el tono 125 Inspire. Y la verdad es que funciona súper, 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 súper bien. Funciona súper bien, lo puedes utilizar durante varias horas al día que no te reseca los labios para nada. Puedes tomar café, beber agua y él sigue en su sitio, bien puestecito, no se mueve. Además este es un color que no es natural, natural, porque se nota que llevas algo en los labios, pero se ve, tiene una terminación muy tirando a natural. Este es el super acondicionador de L'Oreal El Vive Dream Long. Súper acondicionador, queratina vegetal y con aceite de recino. Desenreda al instante y es anti rotura. Y a mí la verdad es que me funciona muy bien. Y es cierto, desenreda muy bien el cabello, lo deja súper suave, es muy fácil de peinar. Tanto para mí como para mi hija, nos deja el pelo súper, súper bien. La verdad es que funciona muy bien. Creo que ya lo he sacado en otros productos terminados y lo volveré a sacar porque ya tengo repuesto. Me encanta. Aunque lo vaya combinando de vez en cuando con otros para ir probando cosas nuevas, este me gusta muchísimo y lo recomiendo y lo volveré a utilizar. Y para continuar con suavizante, tengo este que es de Placenta Life Nutri Quinoa. Este acondicionador también me súper encanta y os lo recomiendo 100%. Esto es una muestra que me ha llegado. Yo lo he probado, me ha gustado muchísimo. Deja el pelo súper suave porque si el del Vive que os acabo de enseñar es bueno, este lo llega a superar. Bueno, lo que os diga es poco, me sorprendió bastante. Lo probé, por probarlo no me sonaba de nada la marca, no la conocía. Y yo pensé, digo, esto veremos a ver. Pero digo, bueno, por probar de perdidos al río. Y me sorprendió. Volví a, cuando me volví a lavar la cabeza, lo volví a utilizar y todavía me gustó más. Y la verdad es que te deja el pelo suave, pero suave, muy fácil de trabajar, muy fácil de desenredar. Me ha gustado muchísimo y sinceramente voy a volverlo a comprar. Si tenéis un pelo que sea frágil, quebradizo, difícil de trabajar, este os va a gustar. Yo lo he estado buscando por internet y en Primor sale a buen precio. Tengo varias cositas terminadas también de maquillaje. Y estas me duelen en el alma, sobre todo este. Este es el corrector de Too Faced, el Born This Way, en el tono nude. Este, bueno, para que ni os lo enseñe, si seguro que lo conocéis, de sobra. Si habéis visto tutoriales míos, es el que siempre, siempre utilizo. Me gusta muchísimo. De hecho, ya antes de que se acabara tenía el repuesto. Es, tiene mucha cobertura, fácil de trabajar. No te marca las líneas de expresión. ¿Qué decir de él? Que os lo recomiendo con los ojos cerrados. Y también tengo este, que también os lo recomiendo. Que es más de low cost, es un precio más asequible. No tiene la misma cobertura, no nos engañemos. Por mucho que hablen de él, que es una maravilla, sí lo es para el precio que tiene. Pero no tiene nada que ver ni con el Born This Way de Too Faced, ni con el Shaped de Tarte. Pero bueno, para lo que vale, este funciona súper, súper bien también. Es el Anti... Instant Anti-Age, el borrador de Maybelline. Bueno, este me imagino que también todos, todas lo conocéis. Porque es pegumbum también en productos low cost. Y la verdad es que se lo merece porque funciona muy, muy bien. Todo el mundo se queja de lo mismo, de la almohadilla que tiene, de este tipo de aplicador. Pero bueno, si no os agrada, si no os gusta trabajar con ella, pues la podéis quitar. Que yo sé que mucha gente la quita y trabaja el corrector perfectamente. ¿Lo volveré a comprar? Sí que lo volveré a comprar, claro que sí. Porque este para un diario, para que... Va muy bien. También he terminado esta base de maquillaje. Esta es la base de Mass Factor Facefinity All Day Flowers 3 en 1. Y funciona también, la verdad es que funciona muy bien. No tiene que envidiarle a marcas que son mucho más caras. Esta te deja una cobertura bastante aceptable. Deja una luminosidad en el rostro también bastante aceptable. Se trabaja muy bien, dura bastantes horas, no se cuartea, no se agrieta. No marca en exceso las líneas de expresión tampoco. Así que está muy, muy bien. Tiene un precio que es asequible. Y también esta os la recomiendo. Esta es un... Bueno, esta no. Este botecito es de un aclarador de maquillaje. Es de Deli Plus. Las que vivís por aquí en España, sabéis que Mercadona lo tiene. Creo que costa 5 euros y va muy bien. Porque en caso de meter la pata y comprar un tono que no es el nuestro, pues se le aplican 2-3 gotitas y perfecto. Este es un perfume de Agata Zoo y de la Prada. Huele muy bien. No es un perfume, creo que es Colonia, si no recuerdo mal. Eau de Toilette Natural Spray. Si bien no es perfume, es una marca súper reconocida. Y la verdad es que tampoco dura lo que pensaba que iba a durar. Es muy básica. Para lo que cuesta, para lo que es, para la fama que tiene. Yo creo que ya esta la he probado y no la volveré a comprar más. Iré probando otras cosillas por ahí. Este es un cacao de Apivita. Eso, fijaros como se acaba quedando. Te lo estás aplicando y se va derritiendo. Acaba siendo... Esto. Y que sí, es cierto que tiene un color bonito. Tirando a cereza, le da a los labios una tonalidad un poco bonita, como ya he dicho. Es muy incómodo de llevar. Esto se transfiere, se mueve, se pega en todos lados. Si te da el pelo, se te pega en el pelo. Si con la mascarilla acaba siendo un desastre. Si lo utilizáis para estar en casa como yo lo he utilizado, porque al final lo he acabado para estar en casa. Cuando te das cuenta tienes toda la boca roja. Y tampoco es que te hidrate y que te deje una piel, iba a decir, unos labios maravillosos. No llega a tanto, no es para tanto. Yo Apivita tenía otro concepto de ella porque he escuchado muy buenas críticas. Pero probé una crema de manos que la verdad es que no me gustó para nada. Y este cacao tampoco. Y tengo un protector solar que me llegó también en unas muestras. Y miedo me da a probarlo, no sé. Cuando lo pruebo ya os contaré. Esto es un kit a esmalte de la marca Deli Plus. Con acetona. Trae 200 mililitros y vale un euro. Creo que no está nada mal de precio. Funciona bastante bien. Deja las limpias. Deja las limpias. Deja las uñas bastante limpias. Con una pasada. No hace falta estar dándole y dándole. Sino que las deja de pintar. A mí por lo menos con los pintauñas que yo utilizo. A la primera me los saca. A algunos puede ser un poco más resistente. Y le tienes que dar otra pasada. Pero por lo general se trabaja muy bien. Y tiene un precio muy asequible. ¿Lo volveré a comprar? Sí, la verdad es que ya llevo varios botes de utilizado. Esta es la crema de noche. Vichy L'Elect Active Supreme. Funciona muy bien. No es cara para lo bien que funciona. Y la verdad es que os la recomiendo. Tiene una suavidad, una textura. Te deja la piel súper hidratada. Al día siguiente te levantas con la piel todavía hidratada. Porque no sé si os habrá pasado. Pero a mí me ha pasado de utilizar según qué crema. Si por la mañana adelantarme y sentir la cara acartonada. Que no puedes casi ni moverla. Y con esta para nada. Te levantas con una piel fresca, radiante. Parece un anuncio de televisión. Pero la verdad es que me ha abusado mucho. Ya la había utilizado antes. No es la primera vez que la utilizo. Y probablemente no sea la última. Aunque la vaya combinando con otras cremas. Pero la recomiendo y la volveré a utilizar. Este es el desodorante en crema de Billy. De la marca Billy. 0% alcohol y polergénico. Cómodo, limpio. 48 horas de protección y eficacia. Yo no he probado. No sé si son 48 horas de protección. Porque yo más de 24 no lo aguanto. No aguanto sin ducharme. Pero en las 24 horas funciona súper bien. No se derrite. No es pegajoso. Muy bien. La única pega es que quizá no es pega del desodorante en sí. Porque ya me ha pasado con otros. Quizá sea problema mío. Es que cuando ya el bote va finalizando. No sé si es porque lleva mucho tiempo ya abierto. O porque me duran mucho. La verdad es que son productos que me duran bastante. Porque con una pequeña cantidad tengo suficiente. Y cuando ya se va terminando. El final sí que se queda como un poquito pegajoso. Me da muchísimo coraje y al final no lo termino. Dejo siempre como digamos el culín. Porque no lo soporto. Esto de tener yo las axilas y moverme. Y que no te des como una sensación de pegajoso. Que da la sensación que no te has aseado. Que no te has bañado. Que no estás limpia. No lo puedo soportar. Entonces no acabo de terminarlo. Pero es solo el final. El culín. Y yo creo que es que ya se termina estropeando. De tanto tiempo que lo llevo utilizando. De tenerlo abierto. Porque con los de Rolón me pasa igual. Cuando ya se están terminando. Tengo la misma sensación. No sé si es problema del producto. Es problema mía. Un problema mío. O es algo ya psicológico de pensar. Lleva mucho tiempo abierto. Se me va a estropear. No lo sé. No sé qué es lo que sucede. Pero sí sé que al final. Los últimos días vas un poquito como. Como incómoda. Como que al final no lo terminas utilizando del todo. Pero sí utilizando. No lo terminas acabando del todo. Lo mejor dicho. Esa es la crema de manos de Nivea. Hidratante express. Para piel normal o seca. Yo para mí no me hidrata. Pero he de decir que yo tengo las manos muy secas. Muy necesito muchísima hidratación. Y esta a mí. En el momento de ponértela. Sí sientes la suavidad. Sientes alivio. Por decirlo de alguna manera. Pero cuando van pasando las horas. Es... Bueno no hace falta que pasen tantas horas. Cuando van pasando un rato. O cuando pasa un rato mejor dicho. Ya es como si no llevase nada. Las manos las tengo otra vez secas. Notas incluso esa tirantez. Igual que en la cara. Cuando no la tenemos hidratada. Notamos un poquito de tirantez. Pues las manos a mí me pasa lo mismo. Me la tengo que volver a reaplicar. Con lo cual al final es. Cada dos por tres. Teniendo que reutilizarlas. Reaplicando. No dura nada. Porque como estás todo el rato utilizándola. Pues la verdad es que no merece mucho la pena. Si no tenéis la piel muy seca. Quizás sí que os vaya a sentar mejor que a mí. Le vais a saber otra utilidad. Pero si las tenéis súper secas. Iros a otra que tenga más potencia. Que sea más buena. Porque la nivel llega a un punto en el que dices que es muy básica. Muy básica. Este es el contorno de ojos que he estado utilizando. Es de la marca Nipfab. No sé cómo se pronuncia. Nip más Fabe. 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 Ese es el nombre. No sé realmente cómo se pronuncia. Lo que me gustó es que es un tratamiento que está hecho a base de retinol. Funcionaba. Es que aquí claro decir funciona bien o no funciona bien. Es muy difícil. Yo sí que noto la zona bastante hidratada. El que me frene las arruguitas o las líneas de expresión o no lo frene. Eso es algo que es prácticamente imposible de calcular. No sabemos cuándo nos va a salir una arruguita. O si tenemos una arruga de más o una arruga de menos. Si no son algunas arrugas de más. Probablemente sí que nos vamos a dar cuenta. Pero. Si lo vamos a achacar a que el corrector. El contorno no es bueno. No. Es muy difícil saber. Qué tan potente es o qué tan funcional. A mí hidrata o me hidrata. No noto esa zona para nada reseca. Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. No me puedo quejar de él. No es un precio caro. Para lo que vale está bastante bien. Este es el protector de calor Parlor. De la marca Parlor. Es un protector de calor. Como os acabo de decir. Esto es una muestra. Es tamaño muestra. Tiene ¿cuánto trae? 30 mililitros. Pero bueno. Me ha dado tiempo de probarlo. Ya no queda. Bueno. Un poquito. Y la verdad es que. No tiene un olor desagradable. Huele como a frutas. Está bastante bien. Te deja trabajar el cabello bastante bien. Yo luego me paso la plancha. Y me lo deja más o menos como a mí me gusta. Mi pelo es inmoldeable. O sea. Lo tengo todo que es una pena. Porque las manos son súper resecas. La piel es súper reseca. El pelo es inmoldeable. O sea. Es que. Tampoco se le puede pedir peras al olón. Claro. Cuando una tiene las cosas que no son como tienen que ser. Pues. Se hace lo que se puede. En fin. En definitiva. Funciona bastante bien. Es una muestra. No sé si lo volveré a comprar o no. Porque yo estoy utilizando ahora el de L'Oreal. Me gusta bastante. Y me gusta más el olor. La textura. Y la suavidad que deja en el pelo. Pero ese no es malo. No funciona mal. Si lo tenéis. O estáis pensando en comprarlo. Pues adelante. A mí me lo mandaron de muestra. Yo lo he probado. Y la verdad es que funciona bien. Esa es una mascarilla de limpieza de poros. Es de Mercadona. Las que tenéis Mercadona seguro que las habéis visto. Porque está en la zona beauty. Y es muy fácil verla. Donde están todas las cremas. Toda la cosmética. Es cruelty free. Eso mira. Me gusta. No testaron animales. Yo. No noto que me quite ningún poro. No noto. A mí no me hace nada. Lo único que noto es que cuando me la apliqué. Solo me la he puesto una vez. Cuando la apliqué. Notaba. Parecía que me estaba poniendo eucaliptos en la cara. El vivaporus de cuando éramos niños. Un poquito en el pecho. Para que no tengamos tos. Pues eso parecía que me estaba aplicando en la cara. Vivaporus. Tiene un olor así a ese. Como menta fresca. Que te abre los pulmones. Oye que va muy bien. Porque cuando está resfriado. Perfecto la mascarilla. Para los resfriados. Porque para los poros. A mí no me. No he notado nada. Nada. Esto no quiere decir. Que si no me funciona a mí. No te funciona a ti. Para nada. A mí no me funciona. A ti probablemente te puede funcionar. Si tienes más poros. Los tienes más abiertos. Cada piel es un mundo. Y a cada uno. Nos da un resultado totalmente diferente. Ninguno es igual a otro. Ninguna piel es igual a otra. Todos somos diferentes. Por eso es bueno escuchar opiniones de diferentes personas. Con diferentes tipos de piel. Y bueno chicas. Aquí están acabados ya los productos finalizados. Así que finalizamos el vídeo. Espero que estéis todas muy bien. Hasta el próximo vídeo. Y os mando a todas y todos. Muchos besitos.